Gracias por seguir con nosotros y ya estamos de regreso. Bueno, estos centros, si nosotros podemos observar en el mapa... Y tenemos un mapa donde se ve toda la ciudad de Wichita. Los tenemos distribuidos en todo Wichita y como les dije, a los que son de otras localidades, también en todos los otros lugares. Si gustan, pueden llamarnos al 866-8000 y les vamos a decir cuál es el centro que se encuentra más cercano a su casa. Por otro lado, tengan en cuenta que los desayunos se van a servir entre las 8 y las 9 de la mañana. Y los almuerzos se van a servir desde las 11 hasta las 12 y media. O sea, estén preparados y que todos los niños reciban su almuerzo para que tengan una alimentación sana, balanceada y nutritiva. Y podamos verlos crecer como queremos. Ahí pudieron ver el mapa en la pantalla de dónde están esos centros y también el número de teléfono donde pueden llamar para recibir más información o para llamar y si quieren saber dónde exactamente la dirección donde están localizados estos centros. Así es que, pues qué bueno que hay este beneficio para los niños, los estudiantes y también para los adultos. Sí, pues fíjate Elizabeth, son como 40 centros que van a distribuir los desayunos y los almuerzos y muchos de estos centros son las escuelas. Pero no solamente las escuelas, porque dentro de los centros tenemos algunas iglesias, algunos locales que se han elegido para hacer la distribución de los alimentos. Y nuevamente esto es un esfuerzo del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Y es una gran ayuda porque, pues, los niños salen de escuela de verano, pero los papás siguen trabajando, ellos no salen de vacaciones. Así es que es una gran ayuda para los papás que trabajan para que los niños se sigan alimentando. Pero también no descuiden a sus niños, también denles alimento a ustedes o vengan con ellos y ustedes también pueden participar de este beneficio. Ahora, Romy, vamos a hablar de otro tema, de los campamentos que hay este verano en Wichita State University, en WSU. Hay campamentos de ingeniería para los estudiantes de preparatoria, ¿verdad? Exactamente, la Universidad Estatal de Wichita, Wichita State University, está ofreciéndonos unos muy interesantes campamentos, acá le llamamos campamentos, las vacaciones útiles de verano para los niños, o mejor dicho, esta vez para los jóvenes de la preparatoria, para que se empiecen a interesar y vean si la ingeniería es uno de los campos que les puede gustar. Estos campamentos son muy interesantes, son de duración de una semana y tenemos el primero que es el campamento de sustentabilidad. ¿Qué cosa es sustentabilidad? Me dirán ustedes, medio raro el nombre, ¿no? Pero está muy de moda y es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, cómo conservamos nuestro medio ambiente para poder dejarlo para el futuro, cómo podemos hacer que haya un buen balance entre el individuo y su medio ambiente. Entre todas las cosas que conforman nuestro medio ambiente porque es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y en realidad es de donde nosotros nos alimentamos, de donde nosotros vivimos, el agua que nosotros tomamos, el aire que respiramos. Entonces, este campamento nos va a hacer tocar un poquito de todos estos temas para ver si hay muchachos que se interesan en esta área de la ingeniería. Y este campamento va del 14 al 18 de junio. Y también hay campamentos de mecánica, ¿verdad? Sí, el segundo campamento que tenemos es uno acerca de mecánica y microcontroladores, o sea, lo que comúnmente conocemos como los chips. Esas pequeñas cositas que están en todos estos dispositivos como nuestro microondas, la cámara fotográfica, en diferentes, diferentes cosas, electrónicas, eléctricas, por las cuales podemos hacerlas funcionar. Ahora, todos los botones que apretamos, ahora, ¿cómo hacemos que mediante estos botones que apretamos se conecta a un chip y este hace que la máquina funcione? Entonces, este es otro campo muy interesante y con mucha proyección de la ingeniería, así que vamos a saber un poquito de cómo hacer una alarma, de cómo hacer engranajes, acerca de los cables, un poco otra área de la ingeniería, pero también muy interesante. Y este campamento se lleva a cabo del 21 al 25 de junio. Y qué bueno que ahora los jóvenes que están más interesados en la tecnología, pues se les está dando esta oportunidad de campamento para probar, para ver si esa es la carrera que quieren seguir, ¿verdad? Así es, muy importante, es muy importante. Y estos campamentos, fíjate, tienen un costo, obviamente todo tiene un costo en esta vida, y estos están costando 200 dólares, pero tenemos la suerte de que nos han ofrecido tener becas. Tienen todavía becas disponibles y esas becas las van a ir entregando conforme el orden de llegada. Así que tan pronto ustedes se matriculen, ojalá puedan tener acceso a esas becas. Así que yo les pediría que se comuniquen con Ana Lazarín, ella habla español, así que no tenemos ningún problema. Llamemos a Ana Lazarín al 978-6314. 978-6314. Y Ana, con mucho gusto, les va a informar tanto acerca de los campamentos como de las posibilidades de becas que tenemos disponibles para nuestros jóvenes. Pues ahí pueden ver el número en pantalla donde lo pueden llamar para conseguir más información acerca de estas becas. Una última pregunta, cuando toman este campamento, ¿pueden conseguir créditos para la universidad ya tomando este campamento? Pues no, en este momento tengo idea, bueno, Ana sería la persona que tendría que darles la respuesta, pero yo creo que este campamento como es corto y es de una semana y es preparatorio para el futuro, como para darles una idea de orientación vocacional. Me parece que no va a llevar créditos, pero sin embargo, es muy, muy interesante y sería muy bueno. Y sobre todo, aprovechen esas becas que están disponibles. Muchas veces hay becas y no se llegan a utilizar. Aprovechen todos. Jóvenes, ya saben, llamen a los números que aparecen en pantalla para más información, para probar a ver si esta es la carrera que ustedes quieren seguir. También saludos a todos los que se graduaron de ingeniería, especialmente a mi cuñado. Él se acaba de graduar de ingeniería de Berkeley, California. Así que saludos a él y pues muchas gracias, Romy, por toda esta información que nos trajiste, de Midtown Community Center, de todo esto de los alimentos que se proveen para los niños y la información de las becas de WSU. Gracias a ti, Elizabeth, por permitirnos darle todas estas noticias. Así que mamitas, papitos, ahí a ponerse en onda y a traer a sus niños a almorzar y a aprovechar también, jóvenes, las becas. Gracias por estar con nosotros en sintonía y nos vemos para la próxima y les traemos más información. Hasta luego. Nos vamos al solcito. Ya. Me pongo a ser una muchachita y le di mi amor. Y como era tan bonita, le di mi corazón. Pero yo las amo a todas. Y porque tienen lo que quiero, las maritas y morenas, son puro amor sincero. Uh, 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 uh Oh sí, eso fue huevo de tierra caliente Ella usa mini falda Hace que se sube el calor De cuando mueve la cintura Y provocan mucha tentación Al bailar al salgadito Ellas no me ven bonito Al pegarme sus caderas Hace que se sube el calor Oh ja, lindas mujeres Ya llegó el que las quiere Oh ja, lindas mujeres Mi corazón por ustedes se muere Oh ja, lindas mujeres Ya llegó el que las quiere Oh ja, lindas mujeres Mi corazón por ustedes se muere Oh ja, lindas mujeres ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!